Desde el Recon de las Tablas os presentamos la chile de Goodbox. Es una tabla para chicos, flex medio, es una tabla plana con rocker en las puntas, te va a dar un montón de sensibilidad con la nieve porque estás súper pegado a ella, con lo que el nivel de respuesta es alucinante, súper rápido. Suela sinterizada, en este caso no de grafito porque es una tabla de un primer precio de la gente de Goodbox. Fibra de vidrio y las mejores maderas. La teníamos en el Recon de las Tablas para probar, te puedes venir, la vas a disfrutar. ¡Gracias por ver el video!